Hoy es viernes, 28 de abril del año 2023, y estamos en la Plaza del Arte de Euterpec, Morelos. Son las 11 con 50 minutos, y nos citamos aquí para hacer una plática de amigos entre Payasito Riverín y su servidor, Vichovic. Él me convocó y yo con gusto acepté para venir a hacer esta plática. Él dice entrevista, pero yo digo que entrevista no. ¿Cómo que entrevista? Pues ni que fuera uno tampoco. Hoy es viernes, 28 de abril del año 2023, y estamos aquí en la Plaza del Arte con mi amigo Riverín, que tuvo la movilidad de invitarme a hacer esta plática. Él dice que entrevista, pero yo digo que es una plática de amigos. Espero que quede bien. El audio, si no queda bien, discúlpenos, no tenemos un micrófono en la neta. La idea hubiera sido un micrófono en la zanata. Pero bueno, vamos a subir el volumen para hablar. Y gracias Riverín por su invitación. Hola, gracias, hombre. Riverín, platícame cómo nace ese personaje de Riverín. Bueno, bueno, mi personaje parecido de Riverín, nace porque yo quería ser payaso. Yo también siempre me gustaba hacer ser payaso. Bueno, la verdad, está muy emocionado. Y más... La verdad, es que Payasito Riverín y Cuba nació, gracias a mí, de que me gustan los payasos. Y nací desde que tengo experiencia en India hasta ahorita, y yo soy un hispanático de aquí. Por eso quise ser Payasito, Payasito Riverín y Cuba. Y el nombre de Payasito Riverín y Cuba, digo, me llamo Daniel, pero mi apellido es Daniel Ramírez Rivera. Me llamo mi nombre. Real es Daniel Ramírez Rivera, pero artísticamente estoy conocido como Payasito Riverín y Cuba. Así es, amigos. Daniel, ¿cómo te ha recibido en público, en tus eventos y en tus videos? ¿Cómo sientes? ¿Cuál es tu temática principal? Mi temática, pues, por ejemplo, yo tengo un canal de YouTube, es Daniel Ramírez Rivera, fácil de suscribirse a mi canal. Es totalmente grande. Y, pues, yo subo más que nada entretenimiento, este, videos del carnaval, de vestir, es un poco de todo. Así es, artísticamente. ¿Y trabajas, presentaciones privadas? Ahorita ya no. ¿En qué año, fiestas y maravilloso? Pero sí, eventos para, en fiestas, en fiestas, en fiestas. ¿En esas fiestas? Yo me imagino que a los niños es muy difícil, que tú logras conquistar a un niño y logras hacerlo reír a un niño, porque los niños son muy sinceros. Porque, de verdad, son muy pocos los que yo conozco, que son de Yorpepe, que son payasos, la verdad. No sé si nos llegan a conocer aquí, son de los payasitos de ti, el payaso, este... Son pocos payasos de Yorpepe, y la verdad, en todo el mundo, porque no es fácil hacer reír a la gente. Y, por dentro de nosotros, no ven, ah, el payaso está bien, bien, este, físicamente, bien de todo el mundo. Aquí, por dentro estamos bien grandes, pero damos una alegría para transmitir a todos, tanto chicos y grandes también, que hay que hacer para chicos y grandes también. Y, Riberín, durante tus filmaciones que haces para transmitirlas por YouTube, ¿cómo le haces lo mejor que puede, con lo poco que tiene, o con la tecnología que tiene, uno quisiera que esos momentos que estamos viviendo, transmitirlos? ¿Cómo ha sido para ti eso? Bueno, la verdad, bonito, yo no digo, porque han sido buenas experiencias, y malas experiencias, pero, así es lo mismo, ¿verdad? ¿Alguna vez, este, no te han dejado hacer algún video, te han plantado? De hecho, sí, por ejemplo, a mí, como yo dije en un principio, hago videos, en un poco de todo, artísticamente, pero a mí se me dan, lo que tienen más vista son las entrevistas, es que noOS vivieron los que están empezando, no le han ocupado, ¿qué es lo mismo? ¿De acuerdo? de Vitovich, del otro lado, y de otro lado, también, de su mano, porque no tenemos que ir, porque no tenemos que ir, con la verdad, aunque no tenemos que ir, porque no tenemos que ir. y vemos, también, dice que sí, pero, que no quería, o sea, que no tenía para ti, o sea, y ya, pero no se mataron, pero se ve, que no tiene la mano, creo que no lo tocará, pero no se mataron, porque no lo puedo, Recibo buenos comentarios, que siga hacia adelante, nunca hacia atrás y siempre con usted mismo. Eso es muy importante. Riberín, ¿cómo te ves tú? O sea, esto es difícil abrirse campo en YouTube, ser YouTuber. Mi meta no es ser YouTuber. Yo no tengo la misma juventud y la misma gente que me quieren ustedes. Quería un poco abajo, estoy consciente de eso. Pero, ¿cómo te ves tú? O ¿cuál es tu meta llegar en YouTube? Mi meta es seguir viendo videos, haciendo videos constantemente. Y es que, una cosa, si te digo, no hay que hacer contenido, hay que hacer caso de los nuevos comentarios. Los nuevos sí, pero los nuevos no. Hay que echarle gracias. Mi meta es llegar a tanto suscriptor en un nuevo alumno que yo tengo ahorita. Este, quiero llegar a más y hacer muchas cosas. Tengo muchos proyectos que están utilizando, generalmente en tu ciudad. Así. Ah, pues qué bueno de venir. Ojalá que se logre esto. Este, las plataformas van cambiando. Ahorita están en modo de YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Algunos suben, algunos pagan más. A futuro tal vez haya otras plataformas. Yo creo que ustedes, los jóvenes, se pueden ir adaptando a esos cambios de tecnología. No, ya no. Yo, por eso, me queda ya ni Instagram tengo, ni Twitter, ni Zacapenos, ni La Leche, la Chiquera. No, no, no. Yo ya con esto lo hago bien. Este, ¿tú te puedes ir evolucionando a la siguiente plataforma que haya? Bueno, muy competitivo, muy difícil y competitivo. Hay muchos, por ejemplo, no voy a decir nombre de una canal de YouTube que tiene el mismo tiempo que yo. Y, la verdad, este, ya, ya, ya está mimetizando. Ya tiene sus mismos constructores. Y, la verdad, es mi impresión. Y, a la vez, no me entusiasmo, pero sí, que me aportan. Yo tengo el tiempo, el mismo tiempo que esa persona es muy bien. Pero la tengo con paciencia. Prefiero ir crejendo lentamente, porque así como subo, bajo todo lo que... Recuerden, todo lo que estuve, baja él. No siempre va a estar así, con éxito. No siempre va a olvidar de todo. Eso es muy importante, la verdad. Fíjate que a él me gusta un libro que se llama Alicia en el País de las Maravillas. A él le he buscado. Y se le presenta a Alicia, un personaje también que crea ahí en la novela. Y le dice, oye, ¿cómo puedo llegar a tal lado? Ah, vete por aquí y camina. Dice, pero ¿cuándo tengo que caminar? Dice, si tú quieres llegar a un lado, tienes que caminar lo suficiente. Algo así, no digo textualmente lo que dice, porque no me lo aprendo. Pero el mensaje es que tú para llegar a algún lado, tienes que trabajar lo suficiente y tienes que hacerlo constantemente y no detenerte. Ah, sí. Decía Walt Disney, ¿no? No solo hay que pensarlo, hay que actuarlo y hay que hacerlo y hay que lograrlo. Esto es muy difícil. Hay mucha gente que se quiere dedicar a esto. Hay algunos que empiezan y tiran la tralla porque se desesperan. Hay otros que poco a poquito le dejan un tiempo y otra vez lo vuelven a tomar. Ojalá que tú no decaigas y adelante con lo tuyo, ¿no? Muchas gracias. ¿Puedo hacerte un chistete? A ver. ¿Cuál es el patín del diablo? Ah, caray, ¿el patín del diablo? No, ¿cuál es? Pues el juego que tú traes. Es que ya, ¿sabes cuál es el juego del diablo? El diablo y la otra. El patín del diablo y la otra. Hay cuatro personas, bueno, se han salido con el paseo, dentro de las conductas de los granos y todo. Oye, lo que tienen trabajo. A la revista, la revista, la revista, la revista, la revista, que se metieron, que se metieron. La revista era una telenovela. El gran ser de los actores y en los que el día era un director y se va pasando. Y eso no se ha dado. Oye, ¿eres Walt? Vamos, se salto, ¿qué? Vamos, te voy a matar, ¡atáquenme! ¡Ay, me mataste! Y me está pasando, ¡oh, no, no! Una persona, ¡uh! ¡Qué un cojero! ¡Un muerto! Y hace la ambulancia, y dice, ¡no, no, no, chicos, chicos, no! Amélo con sutileza, sutilmente. ¡Sí! ¿Eres Juan? ¡No! ¿Eres Juan? ¡No! ¡Que si eres Juan! ¡Ay, soy Juan! Vamos, ¿qué crees? ¡No, pues qué creo! ¡Vamos, vengo a matarte! ¡Pum, pum, pum! ¡Ay, me mataste! ¡Ay, ya se sienta, me muero en el envío! ¡Llevo pasando una segunda! ¡Ay, qué lucho, Eva! ¡Una persona muerta! ¡Que me deja la ambulancia! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Y el director dice, ¡chocó! ¡No, no, no, no! ¡Ay, espérame! Bueno, estaba dando placer, doctor. Esos malabares, ¿no? Bueno, Rubén, este, oye, ¿y esto cómo te preparaste tú para ser este personaje? O sea, ¿cómo estudiaste? ¿Se te dio? Pues, fíjate, me dicen que si yo soy una escuela de emoción, o... Porque también estás haciendo... Ah, claro. Estás haciendo viva tu personaje, ¿no? Sí. Y sobre todo, y más... Sí. No, cualquiera puede ser vagón de payaso, ¿eh? La verdad. A lo mejor... Yo, por ejemplo, tengo segunda, además... Porque también soy invitador de voz. Tengo de Conrader, Chabelo... Ahorita les voy a hacer unas pequeñas invitaciones de voz. Este, y muchos más. Tengo un balabares, este... Magia, ¿no? Este... Un poquito de todo lo que es un payaso. Me dio magia, ¿eh? ¿Eso cómo lo aprendiste? Pues, lo aprendí a los videos. Muchos me dijeron que si... Tiene una escuela de explosión o de payaso. Porque hay una escuela de payaso, ¿no? Es que está donde en México y... Este... Vamos al menos a mis compañeros, los payasitos... Este... Pues bueno, este... A ver... Mmm... Quiero hacer una invitación de voz. A ver, ¿cómo no? Adelante. A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Qué pasó, Patria? ¿Qué es la catapitia? Número... Catapitia... Número... Catapitia... Número 3... ¡Ya, ya, ya! Es el primer año... Llegó ya la escuela... Y se disparon... Dos... Ahora... Se pidieron... Quieren... Espesar... Las noñoritas... Si me traigo para ti... Es que cumples años con ella... Pues... No, no, no... Número 6... A ver... Es que cumples años con ella... No, 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 no... No, no. De... Es que... ¿Cómo se ha, qué? ¿Cómo se ha? a todo lugar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, y me he enamorado. ¡Fuera! ¡Ahora! ¡La paja de pedi! ¡Chica, chica, chica! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La paja de pedi! ¡La carabina de aprecha! Aunque ya pasó de moda, pero bueno, personajes que no pasan de moda, ¿eh? Ahí sigue la memoria de... ¡A nadie! ¡Maaaa! ¡Maaaa! ¡A Chagy! ¡Pero suyo, Chagy! ¡Qué amor, tienes ganas de Dinkovich! No, pues sí, hay que tener ese talento y hay que cultivarlo, además, porque si no, ese talento no está ahí solo, ¿eh? Son unas palabras que se ponen, ¿no? Ah, pues sí, ya, para despedirnos de... ¡Órale! ¡Tienes que hiciste la coordinación! Bueno, espero que venimos, hay algo más que quieras... Pues, una cosa que sí les quiero decir, es que, por ejemplo, el canal de Dinkovich, que es una buena persona, Dinkovich, que siempre lo había querido con usted, pero con una otra razón... Los que somos de Dinkovich, ¿eh? Los que somos de Dinkovich, ellos también... ¡Dinkovich! Bueno, tú y Dinkovich, ellos también, me lo había querido con usted... Así es, amiguitos... Pues, bueno, estoy muy feliz al salir aquí en sus videos, en su canal... No voy a hacer nada, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada... No voy a hacer nada, no voy a hacer nada... No voy a hacer nada, no voy a hacer nada... No, pero siempre con la mental, amiguitos... Y muchos me dicen que si un video mío se hace viral, o que me hayan hecho, se hace viral... Y se me va a subir la forma, ni de todo el hogar, ni de todo el hogar, ni de todo el hogar... Siempre con la mental, porque... Tengo experiencia, tengo producción y todo... La verdad, este... Nunca hay que ser, porque... ¿Por qué? Ya estás arriba, ya estás abajo, la verdad... Y todos le preguntamos del hogar... Y siempre apoyando a las más... Así es, también recibieron el video que les voy a hacer en el turístico... También no lo han entrevistado... Ahora sí no se ponen el nuevo... No, claro que no lo han entrevistado... Ahí estamos, muchas gracias... Y suscríbanse al canal de Bichovi... Y decirles, como digo en mi eslogan últimamente que tengo... No somos los únicos... No somos los mejores... Pero sí los más felices de andar haciendo estos videos... Y compartirlos con todos ustedes... Suscríbanse... Gracias Ribery... Gracias Ribery...